Buenas noches, soy Tito Jara, director de la película Tus Espaldas. Me hubiese encantado estar con ustedes esta noche, pero por motivos de fuerza mayor me ha podido desearlo. Quiero aprovechar entonces este medio para saludarles, para enviarles un gran abrazo, sobre todo a mis compatriotas, y desearles que disfrutemos la película. Y ojalá en un futuro nos podamos encontrar.